continuamos con el curso de java este es el vídeo 494 ok en el vídeo anterior aprendimos a utilizar la clase jasper sport manager específicamente el método sport report to pdf file es un método extract que nos facilita generar un archivo pdf para un reporte ese proceso es bastante práctico este fue el archivo pdf que generamos este mismo el tamaño en disco de ese archivo es 3 kilobytes podemos ver las propiedades aproximadamente dice aquí tamaño en disco 4 kilobytes podemos ver algunos detalles ok etcétera ya está listo entonces el cambio que vamos a realizar tiene que ver con las fechas no queremos que se muestre este valor únicamente las fechas no queremos que se visualicen las horas entonces qué hacemos abrimos la herramienta tipo jasper soft studio que esté activo el archivo reporte 1 clientes servicios punto j r xml modifiquemos este este campo un text fiel le damos clic derecho y aquí debemos encontrar a ver directamente un diálogo de modificación show property se va directamente aquí y podemos abrir las la expresión del texto que se imprime en el campo dado que se está utilizando este editor de eclipse id suele ser lento entonces cuántos caracteres tiene la fecha tiene 2 5 7 10 caracteres entonces queremos obtener los primeros 10 caracteres ahí podemos utilizar la función sub string entonces vamos desde 0 hasta 10 y de manera análoga para fecha final entonces voy a copiar esto el parámetro es de tipo string por lo tanto podemos utilizar todas estas bueno estas son otras funciones son funciones que podemos utilizar sin necesidad de acceder a tenemos el parámetro fecha inicio son todas estas las funciones y entre ellas está sub string las dos versiones sobrecargadas eso es práctico entonces le damos clic en finish ya está guardamos estos cambios intentemos generar una vista previa esperemos aquí digámosle que traiga 9 la fecha inicio 20 23 0101 ok este sería el valor que con el que se hace la consulta y la fecha digamos 20 23 02 hoy es 8 8 o 9 de febrero voy a verificar aquí es 8 es 8 08 a las 23 59 59 ok presionamos enter y aquí está el reporte a ver si desde aquí aumento el zoom observemos cómo se muestra los datos de la fecha solamente el valor de fecha y no la hora es así de práctico ok entonces este reporte lo vamos a subir al repositorio bueno antes hacemos una compilación ok en tan reportes nos vamos a la carpeta es esta copiamos esto y nos vamos aquí a reportes pegamos esto lo reemplazamos con el anterior el jr xml lo vamos a dejar en recursos y un cómic que diga actualización de la fecha de la presentación de la fecha en el reporte control enter control p y podríamos ir aquí a hacer una prueba ya en la aplicación bastaría que la prueba se efectúe únicamente sobre la visualización entonces digámosle que traiga 8 que vaya de el primero de enero de 2023 hasta el 17 de febrero de 2023 visualizar y aquí ya está observemos cómo la fecha quedó actualizada en el formato listo eso es todo lo que necesitamos la tarea de actualización para que la hora hacemos la fecha de generación de reporte se muestre en español podría que podría quedar como tarea ya está ok ok vale dejamos hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima